Parecía ser un domingo de visita normal, y familiares de cientos de reos se disponían a abandonar la granja de cumplimiento de condena Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla. A eso de las 4 de la tarde, disparos de alto calibre infundieron el pánico dentro del penal. Grupos de reos se enfrentaban a muerte. De inmediato, los guardias del sistema penitenciario intentaron tomar el control, pero fue en vano. Los privados de libertad presuntamente poseían armas de asalto y machetes. El resultado de esta batalla campal fue 16 personas fallecidas, tres de ellas decapitadas, y un herido trasladado a un centro asistencial. Se descartan personas lesionadas, se descartan que hayan rehenes, como se llama manifestados a su inicio. Lamentablemente sí se confirma un saldo trágico de 16 personas, presumiblemente por la riña. Las razones, como les comentaba, están ya siendo investigadas por el Ministerio Público y serán las acciones a tomar que dictaminan las autoridades. El Ejército de Guatemala también acuerpa. Recordemos que son 3.092 reclusos los que tienen consignados este penal en custodia, cuando su capacidad máxima desde el momento de ser creado este penal era para únicamente 600 personas. Obviamente esto tiene que generar el tema de investigaciones que en su momento dado determinarán posibles responsables. Mientras esto ocurría, las esposas, madres e hijas de los reos esperaban con ansias conocer el resultado del enfrentamiento. Sin embargo, hasta entonces, no se había logrado identificar a los fallecidos. La tensión en el ambiente continuaba. El control dentro del penal aún no había sido tomado y una de las armas más letales de los reos era la oscuridad y el conocer a la perfección el lugar. Esta situación propició que las autoridades de gobernación, entre ellas Elmer Sosa, viceministro de Seguridad y Alex del Toro, director del Sistema Penitenciario, se convirtieron para determinar las acciones a tomar. Por tal razón, los agentes ingresaron cautelosamente para poder sacar a los fallecidos. Así fue como en la madrugada las autoridades fueron evacuando uno a uno los cuerpos de los privados de libertad que perdieron la vida durante esta riña, para posteriormente llevarlos a la morgue, en donde se realizarán los análisis correspondientes para poder determinar cuáles fueron las causas de sus muertes. La mañana de lunes, alrededor de 1500 policías fueron desplegados a la Granja Canadá para tratar de tomar el control. Sin embargo, hasta ese momento, todo era incierto. Aún se desconoce cuál fue la razón que motivó este enfrentamiento sangriento. Existen varias hipótesis. Una de ellas es que pandilleros y paisas, como se les denomina a quienes cumplen condenas por violación, sicariato o secuestro, pelean territorio. Es decir, la venta de droga y privilegios. Otra versión es un posible robo de materiales para elaborar manualidades. Y por último, venganzas por malas relaciones dentro del penal. A pesar de que las autoridades del sistema penitenciario aseguran que los asesinatos fueron perpetrados con armas blancas. Vecinos del sector y las visitas indicaron que los reos poseían fusiles de asalto. Con imágenes de Pedro Sontay, reportó Javier Folgar, Noticiete.